...que se registró ayer en la colonia Bosques de los Nogales, en Salinas Victoria. Bueno, Fabricio Gallegos tiene más información al respecto. Era una fábrica de aceite automotriz. Adelante, Fabricio. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, le dimos seguimiento precisamente a esta nota y tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los vecinos que fueron el día de ayer evacuados de sus hogares, y sobre todo de los momentos de peligro que vivieron, de ese gran susto que se llevaron y sobre todo también de la situación en la cual señalan, pues, temieron por su vida durante este incendio que se registra el día de ayer aquí en el municipio de Salinas Victoria. Esta situación sin duda, pues, causó la alarma entre todos los vecinos de la colonia Bosques de los Nogales, quienes estuvieron precisamente buscando soluciones ante este incidente que se registra el día de ayer y donde sin duda, pues, bueno, algo de lo que llamó la atención a todos ellos fue precisamente la rapidez en la cual se incendió y las explosiones que se registraron ahí en el sitio. Algunos de ellos, algunas de las vecinas que nos señalaban que se encontraban precisamente muy cercanas a la barda de esta empresa, J&J Lubricantes, nos decían que pudieron escapar como pudieron. Unos tuvieron que brincar las bardas, otros, pues, simplemente salieron corriendo con lo que tenían y solamente, pues, dejaron sus casas por algunos momentos por este incendio el cual sin duda amenazaba con expanderse y sobre todo llegar hacia estos hogares que se encuentran ahí en la colonia Bosques de los Nogales, precisamente los vecinos de la calle Eucalipto, que son los vecinos que se encuentran más cercanos a esta barda, fueron quienes manifestaron, pues, esta situación y sobre todo también donde piden el apoyo de las autoridades porque no están tranquilos, se encuentran con esa mortificación, no han dormido al saber que se encuentra esta empresa todavía por ahí y donde sin duda piden que se pueda reubicar hacia otro lugar para evitar el riesgo a todos los habitantes de esta colonia que se encuentra a tan solo unos cuantos metros de donde sucedió precisamente el incidente del día de ayer. Pero, ¿qué te parece si por lo pronto escuchamos algo de lo que nos dijeron el día de hoy referente al incendio y a estas explosiones que se registraron durante la mañana del día de ayer? Sí, me espanté muy feo. Yo le digo que tengan más cuidado, que pongan protocolos y que ya no trabajen esa fábrica porque ya estamos con miedo. La verdad, no dormimos, creo que nadie de los vecinos dormimos bien por el miedo de que volviera a explotar. Sí, claro, pues, por eso corrimos, porque estaba muy peligroso que se quemaran los departamentos y, pues, tronara todo el gas y todo eso que se puede acumular aquí en las casas y todo. Pues, ya escuchamos las declaraciones de los vecinos quienes se mantienen con el miedo y, sobre todo, con la preocupación de lo que pasó el día de ayer y donde esperan que esta situación no vuelva a ocurrir algún otro día más. Muchas gracias, Fabricio Gallegos. Gracias.